Haya los ángulos interiores del triángulo de vértices, menos 3,1, 2, menos 5 y 0,4. Aquí tenemos dibujada la figura del triángulo. Queremos los ángulos interiores del triángulo. A esos ángulos vamos a llamarles a este alfa, a este beta y a este gamma. Vamos a ponerle sentido a los ángulos, sentido antihorario. Así son ángulos positivos. La fórmula que empleamos para calcular el ángulo entre dos rectas es esta. La fórmula la vamos a utilizar. En esta fórmula, el ángulo alfa. Parte de la recta que tiene pendiente M1 y termina en la recta que tiene pendiente M2. Vamos a aplicar esta fórmula para este ángulo que parte de esta recta que sería la recta 1 y termina en esta recta que sería la recta 2. O sea, a la pendiente de esta recta vamos a llamarle M2 para aplicar la fórmula. Ocupamos pues la pendiente de esta recta que es un cociente. Vamos a restar estos números menos estos 4 menos menos 5 es 4 más 5 que es 9. Eso va arriba. 0 menos 2 es menos 2. Esto va abajo. Esto es menos 9 medios. Es la pendiente de esta recta. Entonces, aquí tenemos menos 6 quintos. Vamos a sustituir acá para calcular alfa. M2. Menos M1. Menos M1. Gracias. Este cálculo lo vamos a hacer con una calculadora científica, tangente de alfa es, arriba, abro paréntesis, para poner todo el numerador entre paréntesis, tecleo menos 6 quintos, menos, 6 entre 5, aquí dice menos, menos, es más, más 9 medios, cierro paréntesis, 6 entre, ahora el denominador, abro paréntesis, 1, aquí los signos es, más por menos, menos, por menos, más. Aquí puedo hacer mentalmente, 6 por 9, 54, entre, 5 por 2, 10. Entonces, debo cerrar paréntesis, aunque en estas calculadoras no es necesario, ya lo cerré, no es necesario cerrar paréntesis cuando es la última operación que queda por hacer. Igual, ese número debe ser una fracción, porque proviene de una operación con fracciones, sumas, restas, multiplicación, división. Lo puedo expresar como fracción, oprimiendo shift, y luego la tecla AB sobre C. Ahora, voy a calcular alfa pasando tangente de este lado como tangente inversa. La calculadora debe estar en grados, me cercioro que esté en grados, viendo si aquí está una D. Si no lo está, oprimo mod dos veces, y luego el 1. Ahora, calculo tangente inversa con shift, tangente, y luego abro paréntesis, 33 entre 64, cierro paréntesis, aunque no es necesario. Es el ángulo de 27, punto 27, 6, 7 y más números, grados. Ahora voy a calcular beta, empleando la misma fórmula. Beta es este ángulo, que empieza en esta recta y termina en esta. A la pendiente de esta recta, la vamos a llamar M1, y a la pendiente de esta recta, M2. Voy a borrar estos nombres aquí para no confundirme. La pendiente de esta recta, M1. El ángulo va de la recta 1 a la recta 2, por eso le llamamos M1. Esta se va a llamar M2. Entonces, M1. Voy a restar estos números menos estos. 4 menos 1 es 3. 0 menos menos 3 es 0 más 3, que es 3. 3 tercios es 1. Ahora voy a sustituir M2 y M1 aquí. M2. Menos 9 medios. Menos M1, que es 1. 1 más M2. Esta operación la voy a hacer con la calculadora. Abro paréntesis. Menos 9 entre 2, menos 1. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. 1. Aquí tengo más por menos, por más, menos. 9 medios por 1, 9 medios. Es menos 9 medios. O sea que es 1 menos 9 medios. Aquí es menos 9 entre 2. Tangente de beta es... ¿Cuánto es este número como fracción? Shift. A, B sobre C. Ahora beta. Beta. La calculo. Pasando tangente de este lado como tangente inversa. Shift. Tangente. Tangente. Abro paréntesis. No es necesario que cierre paréntesis. ya tengo beta ahora gamma para gamma que inicia acá y termina acá esta sería la recta 1 y esta sería la recta 2 entonces esta debe ser m1 la pendiente de esta recta ya está calculada es m1 y esta sería m2 así el ángulo va de esta recta a esta entonces esta es la recta 1 esta es la recta 2 m1 y m2 son sus pendientes respectivamente voy a sustituir aquí m2 que es 1 menos m1 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 voy a hacer ese cálculo con la calculadora aquí es menos menos es más más por menos es menos 1 por 6 quintos es 6 quintos no es necesario que cierre el paréntesis del denominador el que abría aquí no es necesario porque es lo último que queda por hacer cerrar paréntesis es menos 11 como resultó negativa la tangente ese ángulo es mayor de 90 al calcular tangente inversa me va a dar un ángulo negativo y hay que sumarle 180 grados acuérdese de eso el ángulo alfa es la tangente inversa de menos 11 más 180 grados porque la tangente inversa de menos 11 lo que va a obtener es este ángulo este entonces yo quiero gamma por eso hay que sumar 180 grados este ángulo que va a obtener de la tangente inversa si quisiéramos saber cuánto es la tangente inversa de menos 11 a este resultado le restamos 180 nada más eso sería este ángulo no es el propósito ahora cómo sabemos si estamos bien pues resulta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180 grados voy a comprobar sumando los resultados para alfa, beta y gamma voy a sumar entonces los tres ángulos observe que obtengo casi 180 grados no se obtiene exactamente 180 porque se perdieron aquí decimales si quiere usted obtener exactamente el resultado tecle esto luego más esto luego más esto y se obtendrá 180 entonces alfa más beta más gamma resulta 180 grados esta ecuación la puede usted utilizar para calcular los tres ángulos si conoce dos de ellos entonces nosotros entonces nosotros podríamos haber calculado alfa y beta y luego ya que tengamos los valores los ponemos aquí y despejamos gamma sin hacer esto es otra forma de proceder entonces estos son los resultados con eso se acaba la clase gracias por ver el video